El gobierno federal ofreció dos recompensas a quien dé información sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y quien dé la ubicación de una persona presuntamente ligada al caso. A cinco años de la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, el secretario de los Derechos Humanos por Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, según Alejandro Encinas, instó a la población a que ayude con información que pueda ser útil para resolver el caso. Asimismo, anunció otra recompensa mayor para quien dé información sobre Alejandro Tenezcalco Mejía, quien, según dijo, es uno de los principales responsables de la desaparición suscitada en 2014. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que las personas que proporcionen información tendrán seguridad. Los que seguramente saben, hay muchos que saben, por eso tengo la confianza en que vamos a conocer la verdad. El que informe tiene toda la protección del Estado, todo el apoyo del gobierno, señaló el presidente. El presidente López Obrador